Buenas tardes, Celia. ¿Qué programa formativo estás cursando? Estoy haciendo el máster en Dirección de Empresas de Moda. Oye, y ya que estás acabando este año lectivo, ¿qué es lo que más te ha gustado a lo largo del máster? Pues me han gustado muchísimo los profes. Hemos tenido profesores muy profesionales, gente que viene del sector, que nos ha explicado todo súper bien, que nos ha transmitido mucha seguridad, conocimientos súper importantes, la manera en la que se han comunicado con nosotros. La verdad que los módulos han sido muy interesantes y en parte gracias a los profesores que hemos tenido, que nos han aportado un montón. Me han comentado que habéis hecho varias salidas, cuéntame. Pues sí, hemos ido la verdad que a muchísimos sitios. Hemos estado en la Fashion Week, hemos estado también en la Teler Couture, que es un desfile de invitadas y de novias. Hemos ido también al Centro Logístico de Inditex en Meco. Hemos estado en la Barcelona Fashion Summit, que eso fue una experiencia increíble. No teníamos muy claro si íbamos a poder ir, porque al final es un evento en el que están todos los directivos de las empresas de moda y es súper interesante y es muy difícil ir allí, el aforo es muy reducido y al final pudimos ir. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Celia, ¿y por qué te decidiste hacer el máster en dirección de empresas de moda con la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid? La verdad que me hablaron muy bien de la Cámara de Comercio. Me comentaron que al final es una Cámara en Comercio especializada donde mejor ibas a aprender negocios que en la Cámara de Comercio de Madrid. También está muy relacionada con muchas empresas y al final este máster tan específico y de moda es muy difícil de encontrar. Y aquí estuve informándome acerca del curso y me contaron un poquito el itinerario y todo y la verdad que me cuadraba muy bien. Entonces, pues al final me decidí por este. Celia, ¿y dónde te ves en el futuro? Cuéntame cómo será tu vida de aquí a cinco años. Pues la verdad que me veo en una empresa de moda, evidentemente, y me gustaría estar en un cargo de directiva. O sea, sé que cinco años es muy poquito tiempo, pero ir pasando por las posiciones necesarias para al final acabar de directiva en alguna empresa de moda. Pues te auguro un futuro de éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias.